¿Cuándo pasó esto? No sé, no sé ni cómo ha sido yo Yo pensaba que si no te lanzabas, te mareas automático, ¿no? No, te tiran Ya te vi Pero 5-5 ¿O a solo? Pues nomás veo uno Son 3 güey A la verga, mejor me voy A la verga, mejor me voy Vamos, mis Uy A ese güey Verga, 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 con 3, a 3, a 3, a 3, a 4 Oh, shit Show shit Los aliados, por favor, los aliados, unos carros I went it Vamos a la verga Vámonos 20 segundos, tenemos que ir llego No, el rifle de asalto no trae nada de bala Yo si Voy a salirme en mi casa Uy, cabrón Me baje a la verga Bala, estoy abajo, a la verga ¿Dónde está? Soy yo, pendejo Me estoy cerrando El carro de cerro de cerro, por las pierras en la pierra ¿No son team esos güeyes? Acá arriba hay uno ¿No? No lo robó No, es una gran, una altima Ay güey, se va a meter un rato, confira Nos queda uno Vamos por esa madre güey, vamos por la madre atrás No sé, tengo miedo, queda uno ¿Dónde está el último? Dice ¿Qué lanza cuatro güey, lo quieres? Ya tengo ¿Dónde está el último? La primera que ganó No mames güey, esta partida yo no pensé que íbamos a ganar Yo tampoco güey, no mames güey Si te jacas te vuelven mil pedazos pendejo, aléjate La verga pendejo ¿En el cofre? No, no hay cofre Uy, está ganando un cera para ti, cuidado Y es el cofre ¡Un cubano march! ¡Oh, shit! ¡Covie! Es la precisión, papá ¡Weee! El rebotó Lo siento Pero tengo un regalo para ti Es un sniper ¿Cuál güey? no me 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 no no Ah cool Mare, puto Vas a morir picoteado, pendejo ¡Muere! ¡Te cubro, te cubro! Por arriba Ahí viene su compi ¡No tapes a mi amiga! ¡Pendejo! ¿No está toda la construcción? Andale A huevo para robarte todo Ah pero no vi si había trampa Ah si si Maybe Ni hay balas Ni hay balas Oh la verga No si hay cosas Que paso papi Perro 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 Esta escondido abajo el perro Pistol Quiero cambiar este copeto por este y ya me voy a la verga Vamos a meterlo en la casa otra vez Ah la verga Jojojo Dame el batekin Y lo tengo Hay trapa Creo que nuestra mejor opcion sera tirarlos Ah ayuda No Pupa mal con Estaba en la esquinita ahi arriba Uy los queria por una trapa No 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 Lo tengo No 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 Mamiro, tu amigo Si me matas, me lo llevo O sea, por ahí, ahí ¡Oh! ¡La gané, wey! ¡Tamón! ¿Qué acaba de pasar, wey? Literalmente se murió así Como que llegué en el mejor momento, ¿no? Y super bien calculadas las weas Esas explosivas, ¿eh? Ya sé, wey, soy una verga, wey Soy una pinche verga Hasta el final, cabrón Aunque tampoco es tan difícil de calcular, ¿sabes?